Son narcos, sueltas medias plaquillas, todos esos son de boquillas, los narcos van en barco. Lo que hay a por ti la luz no brilla, dinero negro entre multas y embargos. Venimos desde el surf, octuguero no daiquiri, las ganancias están los guiri. No hay pero, ni una burbuja, perdido como Nemo, pa' se tumba el rival por lo que queremos. Me como el coco, doy vueltas al grinde, déjame doscientos, eso se dobla al fin de. La noche me confunde, pierdo el rumbo, si no sale como quiero, me engorilo como Kimbo. Trece, doce, ya de sobra nos conocen, saben dónde frecuento cuando salgo de noche. Paranoia y mala racha, le pecan tu fachada, pa' chivato no hay derecho, veneno pa' cucaracha. El humo llega al techo, se deshace la yema directito del estrecho. Medicina pa'l pecho, pa' parar, calma los nervios. Muy toso con mi combo, no tenemos remedio. Y floto, más alto que el Empire State. Fumo y fumo de la Purple Haze. Huelan patas de Muay Thai, tenemos en jaque al rey. De sus ojitos rojos me olvidé, solo dime dónde y cuánto. Sangre por billetes, dinero del contrabando. Salud pa' los míos y llueva los de quinientos. Nunca te fíes, al que le das la mano te la arranca. Encanto, lo quieres todo nena y no sabías qué hacer con tanto. Con su culo en mi cama prendiendo yo estoy contento. La nena ya no quiere nana, quiere banana como Donkey. Chatti explotas como Cherokee, pides por esa boca y te compro el mundo con el money del Trapi. Un seímo desde chico, derrocho estilo puta chequita. Batidos por mi equipo, compas, bandanas y miradas perdidas. Otros por los tranquis, instinto homicida. Unos pierden, otros ganan, por puta joden su vida. Todo sube, lo que duele es la caída. Aquí no hay pero, a eso no se da fuego. Muchos fariseos dicen que son delgueros, no los veo. Más pastillas que Morfeo, por tu zona con mis golfos, formando el jaleo. Pánico en la sala, los faraones 020. Hermivial, MK. Tomar por culo y joder puta.